¡Listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Orca Giner. Yo soy Emanuel Palomar. Yo interpreto a Elsa. Y yo a Andrés Martínez. ¡Perdona nuestros pecados! Perdónenos, por favor, pero a continuación les vamos a contestar unas preguntitas y nos vamos a balconear. Diviértonse. ¿Quién es más probable que canten el ser? Obvio, yo canto. A veces me prestan el micrófono del foro y los deleito. ¿Por ejemplo? ¡Sola otra vez! Cantó muy bien. No, no, no. Por ahí salió una nombra bonita. ¿Viste? Pero la que no sale bien. ¿Por qué nadie te ha visto? El falsete es lo nuestro. ¿Quién es más cócate? Emanuel, les voy a decir algo. No puede caminar tranquilo por los pasillos de Televisa sin que llegue todo el mundo. Todo el mundo se lo besuquea, todo el mundo se lo chulea. Nada más en Televisa. Ahí está. Pero yo creo que yo soy un ser amoroso. Un ser de luz. De luz, amoroso y de sucón. Y eso a veces se traduce a coqueteo. ¿Quién es más probable que pegue? No, hay tú. La mujer casada no peca. Bueno, hay casos. No, yo no. No es el mío. Yo soy una mujer devota a su hombre. ¿Yo soy más pecador entonces? Yo creo que sí. Porque en la soltería se vale pecar. No. No. Sí, sí, sí.